Ya de pronto ya estoy cansado, estoy fatigado, ya hay tantas cosas que están pasando. Aquella vieja amargosa de mi vieja, oye, puro sufrimiento con ella. Llego al trabajo y mira lo que estoy viendo, un montón de cosas que hacer. Llega tú, no hay dinero y aquella mujer quiere más feria cada fin de semana. Y va ahora para encima de cosas. Mira. Ay, ahí viene el Iberto. Qué barba. Hola muchachos. Qué día tan alegre, ¿no? Qué tiene de bonita. ¿Por qué estás preocupado si este es el día precioso que Dios hizo? Precioso día. Por encima de todo esto, hasta la camisa mía está expuesta. ¿Por qué no te puse la tuya? Es que yo agarro todas las cosas positivas. La vida tiene un bonito sentido, siempre y cuando la sepas vivir. Tú siempre con tus sermones, hombre. Mira, déjame decirte una cosa. De pesar estás rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, por causa de tempestad. Sigue orando, sigue orando. No te canses de clamar, que el Señor está a tu lado. Te dará seguridad, te dará seguridad. Si resistes esta prueba, el Señor te premiará. Y el mismo traído el consuelo, la victoria te dará. Sigue orando, sigue orando. De pesar estás rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, por causa de tempestad. Sigue orando, sigue orando. No te canses de clamar, que el Señor está a tu lado. Te dará seguridad. En las luchas y en las pruebas y en la grande tempestad. De sufrir estás cansado, no vayas a desmayar. Sigue orando, sigue orando. No te canses de clamar, que el Señor está a tu lado. Te dará seguridad. ¿Ya terminaste? No escuché nada. Oye, ahí viene el patrón y se ve bien preocupado. Ah, qué liberto, hombre. Bueno, ¿cómo te gusta a ti, brother? Siempre te dan lo que no te importa. ¿Qué te importa a ti? Cada quien tiene sus problemas, brother. Yo tengo mis problemas, el patrón tiene los suyos. Y tú si no tienes problemas, es cosa tuya. ¿A ti qué te importa, hombre? Sí, pero no te enojes. Agarra las cosas con calma. Hombre, qué bárbaro.